Chorizo Estaban en un asado En la casa del señor Macri 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 está en el chorizo Estaban en un asado Un domingo en la noche No los asados que hacemos nosotros Imaginate lo que es la parrilla de Messi Parrillero incluido Messi, Mascherano Suárez Piqué, Shakira Antonella y demás yerbas El señor Parrillero Le sirve un chorizo a la señora Shakira Que no se olviden que fue novio de De la Rúa O sea, de Antonito Empezó a los gritos Pelados Sáquenme esto de mi vista Qué es esto, qué me sirven Como si fuera un cacho de grasa Mascherano habría calentado su cabeza Y dijo, sáquenle el chorizo Y no le sirva más comida Y a partir de ahí está prohibida en el palco de Barcelona Es el verdadero motivo de la pelea Entre Antonella y Shakira Antonella está muy ofendida Por el insulto al chorizo No le toquen el chorizo Bueno